Hoy quisimos hacerle un recorrido porque teníamos un nombre muy especial, un motivo muy especial que nos mueve a compartir con la familia de Alberto Granado. Alberto fue una de esas personas que vino, una persona ejemplar, que fue semilla de los procesos revolucionarios en el mundo y en Cuba, en Venezuela y en Argentina. Alberto nació en Argentina, allí conoce al Che e inicia en los años 50 un recorrido en moto que ellos creían que era un recorrido turístico y fue un recorrido que cambió la historia de muchos países. Y es así como hoy queremos compartir con la familia de Alberto Granado, con el embajador, con el doctor Soto Rojas, Fernando Soto Rojas, desde aquí, desde este centro, todas las experiencias y con la comunidad, con todos los que aquí nos acompañan, lo que esto significa. Entonces, aquí también es importante que sepamos que este CDI se abrió en el marco del 1 de junio, pero al lado tenemos una sala de rehabilitación que tiene el nombre de Víctor Ramón. Pero le voy a dejar al doctor Soto Rojas que nos explique. Yo no soy doctor, lo que soy es combatiente y guerrillero. Mira, ciertamente, en 1964, Víctor Ramón Soto Rojas, un sociólogo, lo asesinó al punto fijismo en el gobierno de Raúl León. Hoy, un centro de diagnóstico tiene el nombre de mi hermano, y ahora con Alberto Granado, que también tuvimos la suerte de conocerlo. Estamos unidos con la familia Granados, no solamente desde el punto de vista ideológico y político, también desde el punto de vista de consanguinidad, porque el hombre sembró en tierra venezolana, se casó con una venezolana, y aquí están parte de sus hijos y sus familiares. De manera que es una familia venezolano-cubano-cubano-venezolana.